¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Guasteca, qué linda eres! ¡Oh, yeah! ¡Ahora que eres! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos ejes Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadea Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Ingrata me traicionabas Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlaba Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa ¡Gracias!